Me gustó con los tiros de esquina para que aprendan de una vez No puede ser, a la mierda Casi nublada, ¿no? Tiene tiros de esquina en menos de 10 minutos Saben que desde ahí no pueden hacer mucho daño No puede ser, no, a la mierda Cuarto tiro de esquina Vamos, Valera, hazte una, hazte una Vamos a colar la padula No, pues, repitaron ¡Sigue! ¡Dale a la padula! Dale, dale, vamos, vamos Falta, falta ¡Oh! Bien, Peña Eso no era falta No, no era falta No, no había nada No, ya está solo ahí, pues ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, está con... ¡Ala, no! Ya, ya está ¡No! ¡Uy, cogales! Tranquilo, bótala A la simple, bótala Ya En la parte de abajo No, ya está Ahí está Aquí le metí un puñete, creo ¡Joy! ¡Mira la mana de vícula! ¡Mira la mana de vícula! ¡No! ¡Qué exagerado! ¡No! ¡Qué exagerado! También no hace esa falta No, 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 no Bien, vamos ¡Vencula! Siguen atacando, beye Atacan como si nada Terminó el primer tiempo La hemos sobrevivido Ojalá que en el segundo Te vamos más alerta Ahora sí están en tanto Pero de manera muy agresiva Y los escuturianos son ¡Ala, mierda! ¡No me jodas! ¡Agárrala, agárrala! ¡Bien, bien! No puede ser Ya no me dieron gol Ya ¡Ah, su madre! Ya, piña Tenía que venir ya No, atacaba demasiado ya Ya, tenía que venir Porque tenía que venir ya Estaba jugando mejor Debe ser la pobre de verdad La pura y dolorosa De verdad Sí, carajo Sí, pero a mí todo ¡Ah, no! Está jugando en Ecuador Mira Buen centro Buen centro Buen cabezazo Buen todo Buen Buen Parate ¿Todo Un otro vecino o no? Ahora vuelvo Ya en Olia Ya en Olia Otra vez Si viene Ecuador Vamos Perú Pues Perú Confío en ti Ahí Ahí viene el gol Preparé las gargantas Suba las apuestas Ahí viene No viene nada Hoy Otra vez viene Azo Hoy Viene como Misiles Mira Vete a solo Que sea gol Nos a lo vamos Vete está haciendo su video Para YouTube Tan mare Están jugueteando Con la selección peruana No puede ser Mira eso Como entra La gente ya se va Ya La gente se va No se va Ya Ahí viene la esperanza Ojalá que haga la diferencia Por favor Por favor Por favor Vamos Vamos Ahí está Ahí está Al fin veo que los peruanos Llegan en el segundo tiempo A la área de los ecuatorieros Como se pasea Hay dos ahí No lo vamos No me diga que esto va a ser el gol Mira a ver como le quitan rápido Porque no dura la pelota Con Perú Otro youtuber Vamos Valera Tío Una Valera Te perdonamos El penal de Australia Se te hace este gol Mira a ver Como entra No puede ser Como va a entrar así Pero no parece ser Conos Bien Dale Sigue Vamos Acuérdate la padola Estos mejores épocas Archimbo Sigue, sigue Vamos Piero Lo que sea No jugamos la vida Ahora que va a pasar La marea Para aquí Para aquí Bueno no es jugado Vamos dale Sigue Sigue, ya Yaa Ya paradigm Ya 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 No puede ser Me pagó la noticia en el mejor momento Pero regalan los 1 Terminó No ganamos nunca Se va desilusionada Los resultados no nos acompañan Y es más poesía Chao